Hoy, el transporte eficiente es clave para superar el desafío de la exigente demanda que necesita el mercado. Camiones Jack presenta El nuevo camión eléctrico N55 Cero emisiones, fácil manejo y máxima seguridad. Jack Motors te mueve a una nueva era del transporte de carga. Sé parte de la electromovilidad con Jack. Camiones Jack Respalde y garantiza DERCO ¡Gracias!